Hoy es el día, era hora de saber si el juego iba a dar más de sí, por el contrario, era hora de enterrarlo. For Honor. No... No... ... ¡No! No... ...Puedes... ...Ser... ...Cierto! ¿Modo espectador? ¿Para qué? ¿Evento de Itokiri? ¿Por qué? For Honor, no te hagas esto. No nos hagas esto. El E3 merece mucho más. Así tú también. No. El directo de hoy tiene que traernos mucho más. No. El directo de hoy tiene que ser el verdadero poder. No puede ser esto lo único. No. 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 Tú y yo no podemos acabar de esta manera. Hay que resurgir con otro evento distinto. Otro evento mejor. Por favor. Voy a entrar en esa sala. Y espero que traigas algo mejor. ¿O si no? El botón de un install. No quiero ni pensarlo. For Honor, por favor. Hazme el día. No. 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 Si. No.